Para ver la manera de distribuir estas rentas, y eso se lo hace de manera inversamente proporcional, va a decir que a los que tienen menores rentas se les hace un mayor aumento que este año ha sido aproximadamente el 13%. Tenemos aproximadamente 154 tramos, la primera escala es hasta 2.000 bolivianos, y ellos son los que reciben mayor incremento que es este 13%. ¿Cuánto es la renta más baja? Bueno, hay rentas de todos, más o menos una renta de un derechohabiente, que recibe aproximadamente el 70% del titular, hoy está en unos 800 bolivianos aproximadamente. ¿Esto es cuánto va a recibir? Son los 200 y tantos, 250 bolivianos. ¿Cuánto es el nuevo sistema? No, ellos tienen otro tipo de aumento que básicamente tiene tres componentes, uno es la renta solidaria, tienen su propio aporte y tienen la compensación de cotizaciones, que es el anterior régimen, a ellos se les hace otro tipo, que es a la UFB la parte de la compensación de cotizaciones y el rendimiento en lo que es su aporte individual.